Hola, ¿qué tal? Los saluda Kelly Huanca y bienvenidos a nuestro microinformativo. A continuación te presentamos las noticias más relevantes de esta semana. Vamos a ver. La UNAPUNO y la Universidad Nacional Daniela Lomía Robles suscriben convenio. Con el objetivo de establecer programas de estudio conjunto, intercambio académico y la cooperación universitaria en el campo de investigación, la docencia y la extensión universitaria, el rector de la Universidad Nacional del Altiplano y el presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Daniela Lomía Robles de Huánuco firmaron un convenio entre ambas casas de estudio. Dicho convenio a su vez contempla actividades de intercambio de docentes y estudiantes, la realización de cursos simultáneos virtuales, así como la actualización académica-científica entre ambas universidades, convenio canalizado por la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales de la UNA, que tiene una duración de tres años a partir de la fecha. 50 prototipos de emprendimiento fueron presentados por la UNAPUNO. La UNAPUNO, a través del Vicerrectorado de Investigación y el Centro de Emprendimiento Incuna Lab, Laboratorio de Incubación Empresarial, llevaron a cabo la Feria de Emprendimiento Empresarial Emprendelaria, actividad que reunió a 50 emprendedores universitarios y la región Puno, divididos en los rubros de gastronomía, turismo, textilería, cultura e innovación, presentando sus prototipos a cada uno de los stands ubicados en el Parque Pino de esta ciudad. Las autoridades universitarias recorrieron cada uno de los stands conociendo de cerca cada una de las propuestas de los emprendimientos, los cuales fueron muy bien presentados por los estudiantes y futuros empresarios. Estudiantes de la UNAPUNO reciben charla para la beca Continuidad. En el Auditorio Magno de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, se llevó a cabo la charla informativa Beca Continuidad Convocatoria 2023, actividad en la que participaron estudiantes universitarios de diferentes escuelas profesionales interesados en adquirir una vacante ofrecida por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo del Ministerio de Educación. La beca está dirigida a los estudiantes afectados, directa o indirectamente, ante la Declaratoria de Emergencia Sanitaria y del Estado de Emergencia Nacional a consecuencia del brote del COVID-19. Con éxito se desarrolla el Congreso Nacional de Economía en la UNAPUNO. Con gran expectativa se inauguró el XX Congreso Regional de Estudiantes de Economía, mecanismos de solución para el crecimiento económico en un escenario de inestabilidad política y social del Perú, cuyo objetivo es brindar un espacio para poder compartir información, debatir sobre los ejes temáticos, buscar soluciones a los problemas de la disciplina y plantear nuevos avances a partir del conocimiento económico. Durante su intervención, la primera autoridad universitaria, el doctor Paulino Machacari, destacó y felicitó este espacio creado por y para los estudiantes que enriquecerá la formación integral de los futuros profesionales. Estas fueron nuestras noticias más relevantes de esta semana. No te olvides que las puedes encontrar a través de nuestro portal web y en todas nuestras redes sociales. Este fue un programa producido por la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de la UNAPUNO. Nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Chau, chau.